Corriendo la zona de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, aquí en zona de Transradio, la situación es gravísima. Son un puñado de cuadras, pero estamos hablando de agua que llega hasta el pecho, de gente que duerme en los techos de las casas, justo en una semana en donde el frío vuelve a apretar. Pero además, estar mojados, no poder dejar las casas porque tienen miedo después de los robos. Bueno, la situación es dramática. Vamos a contar la historia de un merendero al que prácticamente no fue nadie porque directamente los chicos ni pueden salir de las casas, ni hablar de ir al colegio. La ayuda municipal llega a Cuentagotas y mientras tanto el agua no baja. ¿Dónde estás? Estoy en Santa Inés y son unas 5 cuadras acá. ¿Por dónde llega el agua? La cintura. ¿En qué momento empezó a subir? Y ayer como las 11, 12 de mediodía ya nos tocó el agua. ¿Me decías que están desesperados, que no hay ayuda, que no ven a nadie alrededor porque los demás se fueron? Somos solos, nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Somos yo con mis cuatro hijos, mi mamá y con una persona discapacitada. Me tapó todo el agua. No tengo forma de sacarlos. ¿Qué edad tienen los chicos? 11, 6, 5 y 3 años. ¿Pero y dónde están ahora? En el agua, los tengo en el agua en la cama. No tengo forma. ¿Arriba de la cama? Todo mojado. Arriba de la cama pero con agua. ¿El agua sobrepasó la altura de la cama? Todo, todo. ¿Y están ahí sentaditos? ¿Desde cuándo? Desde ayer. Desde ayer a las 12 de mediodía que me se subió el agua. ¿Y no hubo manera de pedir ayuda? No, no tenemos nada. ¿Y además me decías a oscuras porque no tienen por supuesto electricidad y nada de eso? Sí, sin comida, sin agua, sin nada porque me llevó hasta la cocina el agua. Me llevó todo. ¿Viniste sola para ver si alguien te podía ayudar? Sí, porque la tengo mi mamá y más que nada quiero levantar la cama de esa persona discapacitada. Yo con mis hijos puedo salir, pero mi mamá no puede ser una señora grande. ¿Que se quedarían ahí hasta que baje el agua? Y sí. Y yo puedo salir. ¿Cuánto hace que están en esta zona ustedes? Y ya hace bastante. ¿Se había inundado así en otro momento? ¿Y cada vez es un drama como este? Sí. Siempre que pasa esto, porque nosotros nos inundamos cuando para la lluvia. Y siempre pasa esto. Para la lluvia y el otro día nos empezamos a jugar y no hay solución. Es empezar de cero. ¿Cada vez? Sí. No tenemos solución. ¿Acá veíamos un móvil de la municipalidad? ¿Te pusiste a hablar? ¿Te van a dar una mano? ¿Te dijeron algo? No, no sé nada todavía. Porque allá nadie se acerca. Nadie se mete donde hay semejante agua. Todos nos hacen venir para acá. Pero mi mamá es una persona grande, ¿cómo viene? Si el agua sale a la calle y le llega a poner el cuello. Vos decías, aunque sea que te den ladrillos para levantar la cama. Yo con ladrillos me conformo, levanto la cama y empiezo a sacar mis hijos de a uno. Yo me arreglo, pero mi mamá y la persona discapacitada no tienen solución. Es un peligro y es un problema para la salud también. ¿Tantas horas con este frío? Mucho frío. Mucho frío, sin comida, sin nada caliente, porque es una persona discapacitada que es como un bebé y si no se le da algo, él no sabe pedir. Y los nenes también. ¿Sí? Gracias. No venía más. Venía a caer a los nenes de casa en el suelo. ¿Pero cuántas cuadras? Para saber cómo está la situación. Dos cuadras. Cuatro cuadras. Cuatro cuadras. Y pasando esta esquina por acá. La cintura. Agua a la cintura. Sí, pasando esta esquina. ¿Y los chicos pasaron la noche ahí? Sí, y no fue el baño. ¿Está bajando el agua o no? Nosotros no vivimos acá. No, no, pero vinieron a la ciudad. Mis suegros y con mis viejos y, bueno, quedaron atrapados. Consulta, ¿de dónde vienen? Vienen acá de cinco cuadras. Sí. El agua hasta estoy tratando de verte por la ropa, el pecho. ¿Sí? Adentro de mi casa. Sí. Sí, y, bueno, hay mucha gente. Ahora estoy sacando chicos, tengo que volver otra vez. ¿Pero cuándo subió el agua y cómo han hecho estas horas? Mirá, esto empezó cuando, ¿cuándo empezó a llorar? ¿El? El 13, ¿no? Sí. Pero dicen que el agua sube después. El domingo, bueno, el domingo 13 a la mañana bajó el agua. Sí. Y de repente, porque se vino, la tarde vino de golpe. Subió y subió y subió. ¿Y cómo hicieron? Yo estoy arriba del techo ahora. ¿Estás arriba del techo? Sí. Tengo todas las cosas ahí. ¿Pero cómo? ¿A la intemperie con una carta? No, nada, nada. Es nomás. ¿Qué subieron? ¿Los colchones arriba del techo? No. Yo tengo una parte que tiene 90, pero me entró ahora. No puedo estar más. Y tú subí arriba del techo y ya. ¿Cuántos arriba del techo pasando la noche? Allá son tres, cuatro. Es mucho frío. Sí, demasiado. ¿Y ahora dónde vas? Y ahora yo saco a los chicos, los dejo acá y vuelvo. A buscar a mi señora y... ¿Y ahí a dónde van todos juntos? De acá yo los llevo a la casa de mi sogra. Sí. Y bueno. ¿Y a esperar que baje? Y yo me quedo porque tengo todas las cosas ahí. Me tengo que ir arriba del techo solo. Sin agua, sin nada. Es desesperante la situación. Sí, no entra nada. ¿Cuánto hace que viven en esta zona? Y acá yo del 95. ¿Pasó muchas veces esto? Muchas veces, pero siempre pasa de mandar el agua a otro lado. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué dicen que abren las compuertas en distintos lugares así? Claro, sí, sí. Este es el río Luján, dice. Claro. Igual. No sé. Para descomprimir el agua en otros lados y se la mandó. Claro, si acá yo no tenía agua. De repente, a la tarde estaba lleno. Y subió de golpe. No es que subió en una hora diez centímetros. Subió cincuenta en una hora, dos horas ya teníamos. Y ahora anoche, yo en la pieza que tengo, que tiene noventa, le faltaba diez, quince centímetros y de las nueve hasta las cinco de la media entró. Y ahora cada vez más. Te veo cara de resignación. Sí, no es la primera vez que me pasa. Pero la bronca que te da es que siempre el agua viene de otro lado a mandar el agua. ¿Por qué siempre? Y esto no se ve en ningún lado. Bueno, si no viene de usted, no se ve. Gracias.